¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro espacio Contacto 60. Tatiana Ramírez les saluda. Me encuentro en compañía de Sergio Gutiérrez, ganador de medalla de plata en segundo lugar en el Campeonato Mundial de Atletismo en Lyon, Francia. Sergio Gutiérrez Brenes tiene plata en los pies. Este oriundo de Pacayas dejó muy en alto el pueblo el pasado 15 de agosto, ganándose la medalla de plata, segundo lugar en el Campeonato Mundial Máster en Lyon, Francia. Don Sergio, dicen que en sus pies hay plata. Bueno, por los resultados que recién obtenidos podemos decir que sí, he tenido la oportunidad de ganar ya 10 medallas de plata en Campeonatos Mundiales Máster de Atletismo. El último acaba de pasar en Lyon, Francia, en la prueba de 20 kilómetros. Su carrera atlética se desarrolló casi de forma instintiva, pues ya a los 12 años lograba distancias significativas recorriendo desde Pacayas hasta Cote de Oriamuno sin motivación más que su propia voluntad y su sueño de realizar algo diferente. Bueno, yo soy de aquí de Pacayas, de Alvarado. Nací aquí hace 54 años. Desde muy pequeño empecé a correr por las calles con botas de hule. Recuerdo que me iba hasta Cote de Cartago sin saber que esto se llamaba atletismo, simplemente por el hecho de hacer algo diferente. Siempre me han gustado los deportes individuales más que los colectivos. En los deportes individuales es tener la particularidad de que corre el riesgo y es uno mismo, no depende de nadie más. Y esa característica de los deportes individuales en el que uno invierte el esfuerzo y corre los riesgos es uno mismo. Es precisamente lo que me motivó a practicar el atletismo, que es un deporte básicamente individual. Sin duda alguna, Pacayas sigue dejando de qué hablar. Desempeños que hacen que demás personas fuera del pueblo admiren que Pacayas no solo se caracteriza por su actividad económica, esencialmente agrícola, con los cultivos de hortalizas, sino con las habilidades de todas estas personas. Yo pienso que hay montones de talento, nada más explotarlo, pienso mucho en los niños de escuela y me gustaría montones que algún día se pusieran la vista en ellos y se les diera la mano para que pudieran salir adelante. Yo tuve la oportunidad de salir con la ayuda de Dios y por mi propio esfuerzo, pero es muy duro, muy difícil porque el deporte requiere inversión económica, tienes que alimentarte bien, tienes que tomar tus proteínas, tus vitaminas. En el caso mío tengo que acostarme en los viajes porque no tengo patrocinios, pero pienso que en nuestras tierras de Pacayas, si hubiese un poco de apoyo para los niños, pudiéramos contar con grandes talentos a futuro. Desde Barrio Los Ángeles de Pacayas de Alvarado para Contacto 60 les informó Tatiana Ramírez junto a Sergio Gutiérrez. Un abrazo a la distancia para todos y una motivación para todos a practicar el deporte, particularmente a personas adultas. Yo tengo 54 años y me mantengo muy bien gracias al deporte, así es que si usted tiene 50 años o más o 60, no se eche para atrás, motívese y va a lograr muy buenos resultados, fundamentalmente en el ámbito de la salud.